Lola es una chica que siempre está soñando. Pero sus aspiraciones de actriz se acaban cuando su madre decide mudarse a una pequeña ciudad. Aunque Lola no dejará que su vida se venga abajo. Conseguirá realizar sus sueños. Quiero ser súper famosa. A continuación en Disney Cinematic. ¡Suscríbete al canal!